Música Bueno, estamos haciendo una visita del avance de la construcción del SAR, del centro de alta resolutividad, que va a ser un centro de urgencia alternativa al hospital, que va a funcionar de 5 de la tarde a 8 de la mañana todos los días, con un equipo profesional completo, médicos, enfermeras, TENS, para poder resolver temas que hoy día no se resuelven acá, o se resuelven de manera muy, con mucha dificultad en el hospital de San Vicente. Este centro de urgencia va a tener cierta tecnología, aparte de los equipos médicos, una tecnología avanzada para poder intervenir en algunos problemas importantes. Así que estoy muy contento del avance. El encargado de la obra nos plantea que, si bien era octubre la fecha de entrega de este edificio, se le han hecho algunas modificaciones por parte del Ministerio de Salud, positivas, ¿no es cierto?, para el proyecto. Y va a demorar un poco más, alrededor de dos o tres meses más. Así que se está pensando en diciembre, enero, de enero del próximo año, hacer entrega del lugar. Y ahí viene la implementación con sus autorizaciones respectivas. Así que, bueno, contento de que este proyecto tan anhelado, donde el municipio puso 180 millones de pesos, es un terreno que está ubicado en la entrada de San Vicente, de un acceso muy importante, acercarse a FAM, ¿no es cierto?, costó caro, pero, bueno, va a ser muy útil para todos. Y la inversión que hizo el gobierno, ¿no es cierto?, pensemos que esto partió en el gobierno la Presidenta Bachelet, los SAD, y los continuó, digamos, el Presidente Piñera. Entonces, son políticas de Estado, de Estado que van en favor de la comunidad y de asistir a la salud, que es un pilar fundamental, ¿no es cierto?, para mantenerse con vida y salvar vidas. Así que, contento y esperando que los plazos sean los menores posibles. Bueno, aquí, esencialmente, se modificó el sistema, digamos, del herenaje de agua, se modificaron el sistema administrativo para los usuarios del SAD. La obra está en este momento en proceso de contribución, está en el avance de un 65%. La idea sería entregarlo a la comunidad como el 15 de mayo, por parte del Servicio Salud de San Vicente. Se empieza a terminar, la idea que tenemos nosotros como servicio, es terminarlo para el día 39 de diciembre de este año. Este espacio cuenta aproximadamente con 500 metros cuadrados de construcción, los cuales están divididos en varias zonas, por ejemplo, sala de procedimientos, sala de atención de urgencias, sala de ira, era, sala de rayo X, sala de enfermería, entre otras. Esta obra tiene todo el equipamiento disponible para atención de urgencias. Este SAD, este proyecto, se enfoca principalmente en atender urgencias, urgencias que no son tan urgencias, para que lo entienda la población. El hospital se va a hacer cargo de las emergencias, y nosotros vamos a resolver todos esos pacientes que están largas horas en espera por resolver sus problemas de salud, tomarles los exámenes, darle el tratamiento, y en el fondo resolver la urgencia. Eso es lo que trata. Se congestiona el servicio de urgencias del hospital, y la gente espera muchas horas para resolver sus problemas. Entonces, eso es lo que busca este servicio. Y como ustedes ven, vamos a contar con una ambulancia, vamos a contar con equipos de última tecnología, y gente claramente preparada, con experiencia en servicio de urgencias. San Vicente crece.